A Vinotinto Sub-17, Verónica Herrera dio a conocer el récord Guinness que obtuvo tras participar con tan solo 12 años en la Copa Libertadores con el Caracas Fútbol Club. De verdad que fue una experiencia muy bonita en la cual pude disputar un partido completo, porque fue un partido completo y bueno, gracias a Dios salimos victoriasas de ese partido, ganamos 2 a 0. Y de verdad que tuve compañeras que me apoyaron bastante, que en todo momento sabían que yo era la menor, que apenas era una niña y estuvieron siempre dándome ese ánimo de que ya iba a venir mi momento y cuando viniera iba a ser una buena actuación. La bicampeona Vinotinto aprovechó la oportunidad para recordar el éxito del suramericano Sub-17 realizado en el estado Lara, donde se titularon campeonas invictas. Cuando salíamos a la cancha, la gente cantaba con nosotras, nos aplaudía, de verdad que fue algo maravilloso porque de verdad que el público siempre estuvo activo, creo que desde sus casas la gente también nos apoyaba de la manera que lo hacían en el estadio, lo vivían como si estuvieran en el estadio y eso de verdad que es muy bonito. Y con respecto a donde quiero llegar, después de terminar la universidad, de graduarme de la universidad, quiero jugar en Alemania, en el Bayern Munich. Herrera sigue su preparación con la Vinotinto Sub-17 con miras al mundial de la categoría a celebrarse en Jordania. En Deportes, Gabriela Colmenares, Globovisión.